La asociación de Steneford quiere premiar al rote gran campeón que se ha presentado en esta muestra de la reconquista de Jorge Holzman a la entrega del premio Noemí Sidner de Goldaracena. Fuerte el aplauso. El rote reservado gran campeón del Terrunio, del Terrunio Sociedad Anónima, hace entrega Daniel Peiretti del Consejo de Administración de la Cooperativa Ganadera del Producimiento Limitada. Noemí tiene la gentileza de hacer entrega del premio por Daniel, que no está con nosotros en este momento. Antes de continuar con la entrega del premio, una dama, una comensal del almuerzo, ha dejado olvidada una mochila. Nosotros la tenemos acá, que la acredite ser dueña de esa mochila, que pase a buscarla. Mejor ejemplar de la muestra, el Terrunio Sociedad Anónima. Invitamos a hacer entrega al señor Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Ganadera del Producimiento, Cabo Repetur. Allá acabó, allá. ¡Gracias! 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 El lote de la cabaña La Reconquista resultará el gran campeón de la muestra. El lote de la cabaña La Reconquista son tres toros de dos dientes, de 37, 41 y 39 de circunferencia total. Los toros se van a vender únicamente en la pista, con 90 días para el pago. El toro que vuelve al corral, vuelve también a la cabaña. Ya saben bien los valores de mercado, de lo que va en Navaca, de lo que va en Camero, no vamos a entrar en comparaciones. Tres torasos tenemos a la pista, ahí lo tienen, lo que va en un toro a la balanza, ustedes pudieron ver el remate del viernes, cómo anduvo la venta. Opertando, ¿cuántos tengo por un toro de La Reconquista de Olma? Son toros que vienen de Gilber, toros totalmente adaptados a la zona, son prácticamente de acá. Los tienen acá con 90 días arrancando, pongan que vale cuánto para abrir. Arrancando, plata, ¿cuánto le pones para trabajar? ¿Hay 6.000 pesos por un toro de La Reconquista? ¿Hay 6.000 pesos por un toro de La Reconquista para abrirlo? ¿Cuánto? Abriendo, ¿qué oferta tengo para ir? Ustedes me dicen yo no trabajo. ¿Cuánto? ¿Allá arriba no está? ¿Cuánto? Abran nomás. ¿Me dicen 100.000 pesos yo no arranco? ¿Hay 6.000 pesos, algo parecido, lo trabajo? ¿Cuánto le van a poner? Ofertas claras, me levanta la mano, pega el numerito, vosotros tomamos. ¿Cuánto me dicen para mí? ¿Hay 6.000 pesos, algo parecido, 9.8, 9.5, yo no arranco. ¿Cuánto? Abriendo, ¿qué vale? ¿Cuánto le van a poner? ¿Hay 95.000 pesos en la elección de La Reconquista, vendo? ¿Cuánto? El norte, el gran campeón de la muestra. Ahí 95, hay algo parecido, yo lo trabajo. ¿Cuánto le van a poner? Ustedes me dicen yo no trabajo. ¿Cuánto? Abro nomás. Aprovechen a comprar los toros que les gustan o los toros que les den. Acá lo tienen, no voy a entrar en comparaciones, ustedes saben bien cuántos kilos de ternero, de vaca gorda o de toro a la balanza. Ahí lo tienen arrancando platas, ¿por eso qué vale? ¿Cuánto? ¿Qué me dicen? ¿9.5 vale para el lino? ¿9.5 vale una elección de La Reconquista, yo no arranco. ¿Cuánto le van a poner? ¿Cuánto le van a poner? 90.000, 90.000, 90.000, 90.000, 90.000 pesos en la tribuna, voy. Aprovechen a comprar el toro que les gusta. Por 5.000 pesos, 10.000 pesos, no estamos hablando ni siquiera todavía de un ternero. 90.000 pesos en la tribuna, voy. 90.000, 90.000 pesos en la elección de La Reconquista y vendo una. 90.000 pesos en la elección de La Reconquista y vendo dos. 90.000 pesos y se van a quedar con la gana. 90.000 pesos va un lavador, y en 90 voy a vender una elección y lo vendí nomás. No espera a nadie, 90 no va a llevar. ¿Seguro que no? 90.000 y puede. 90.000 pesos. 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 Número 3, aquellos son los dos que quedan Estos dos son No, este es el 1 Ahí está, el 1 y el 3 Vendo, arrancando Vendo, arrancando